Hoy, buscándole soluciones a la violencia armada en nuestro país, ¿cómo lo vamos a tratar de ubicar con esta campaña que realiza Amnistía Internacional Basta de Balas? Repito, los invitados, se trata de Julio César Bermúdez y también César Marín, ellos ambos trabajan en Amnistía Internacional acá en Venezuela. Pues en principio voy a hablar de cuál es la idea de esta campaña y por qué surge. Bueno, primero que nada, nuevamente muchas gracias por la invitación. Nos complace estar nuevamente acá en Glovisión para hablar sobre temas de derechos humanos. Bueno, básicamente la campaña se enmarca en una campaña mundial, global. No es oculto para nadie que la situación de las armas a nivel mundial es bastante crítica. Muchos de los crímenes o de las atrocidades que se cometen a nivel mundial es producto de estas armas. Muchos armas convencionales, armas que se comercian diariamente, día a día, entre cada uno de los estados. La preocupación del Instituto Internacional viene de esa situación y a raíz de eso se pudo lanzar una campaña mundial en favor de crear o la creación de un tratado internacional sobre el comercio de armas que pudiera regular un poco el comercio entre los estados de dichas armas convencionales. Y bueno, básicamente de ahí ha nacido de esa campaña mundial, también ha nacido hacia el interno, en este caso la sección venezolana, para seguir promocionando esa campaña en Venezuela con la campaña Basta de Balas, ¿no? que busca básicamente tratar de decirle a las autoridades gubernamentales sobre la obligatoriedad en el país de la creación de políticas públicas integrales, es decir, que incluyan a todos los sectores de la sociedad, a todos los sectores involucrados y que tengan un tipo de incidencia en la sociedad o en este problema para que todos en forma conjunta podamos buscar una solución o la solución de vida para el problema de la inseguridad. Claro, y a través de la aplicación de estas políticas públicas de pronto se puede hallar la solución. Políticas públicas o propuestas que me gustaría que adentráramos un poco más avanzado del programa porque en principio habría que hablar según a su criterio y según también todos los estudios que han hecho y la gran visión que tienen, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. ¿Cuáles serían los problemas de fondo que generan violencia e inseguridad acá en Venezuela? Se ha dicho en distintos estudios y a partir del seguimiento concreto que ha habido hacia la violencia en América Latina que es una violencia multifactorial. Por un lado, hay la tendencia a considerar que la pobreza y la desigualdad tienen alguna relación con la violencia. Científicamente se ha demostrado que no es así, que más bien tiene que ver con factores de riesgo que son históricos y que tienen una reigambre un poco más antigua. Un factor que es común y que todos los analistas han apuntado es la falta de control que hay sobre las armas de fuego y sobre sus municiones. Esos factores vienen asociados también a una debilidad que existe en las instituciones policiales y en los sistemas de justicia. Pero ciertamente cuando vemos índices de violencia como los que se palpan en todo el mundo y constatamos que América Latina es la región del mundo, América Latina y el Caribe es la región del mundo que acumula la mitad de todos los homicidios que se cometen en el planeta, pues tenemos que observar por qué eso ocurre aquí en sociedades que están, comillas, en paz, que viven en democracia, etc. Entonces, estas debilidades no se han podido atender y el descontrol a las armas de fuego y el descontrol a las municiones han propiciado que seamos más letales que en otras sociedades que también son violentas. Y de ahí la necesidad y la importancia de reafirmar la oportunidad que existe cuando ocurren situaciones en las que toda la atención del público se vuelca sobre la seguridad a reafirmar este tipo de responsabilidades que existen y las alternativas que pueden haber. Una epidemia como la que sufrimos en América Latina y en el Caribe en materia de violencia armada que genera tantos muertos y tantos heridos se puede atender si aislamos a los vectores de la violencia. Los mosquitos de la violencia son las armas y las balas. Si los podemos aislar, podemos controlar la enfermedad. ¿Cómo debe ser ese marcaje o señalización del control de las municiones en el país? En general, hay distintos tipos de marcaje. De hecho, en Venezuela se ha propuesto desde los propios cuerpos de seguridad que hay un marcaje que se le llama diferenciado. El marcaje diferenciado consiste en que hayan distintos tipos de marcas que puedan identificar tanto a la munición y al arma como a la persona que la ha recibido y que posiblemente la haya usado bien o mal o la haya podido desviar. Entonces, la tecnología que está disponible consiste en un marcado que se hace de manera serializada, continua, que está asociado a un registro que se mantiene y que hace un seguimiento, un traqueo de por dónde va, hacia dónde se ha enviado esa munición y esa arma. Bueno, tenemos entendido que Venezuela ya había anunciado la compra de los equipos para hacer un marcaje adecuado, pero todo eso se frenó. Después de las discusiones que tuvimos, en las que avanzamos muy bien en el año 2013, 2012, perdón, y 2013, pareció que hubo, había un buen momento para avanzar en esta materia. Parte de nuestra campaña se enmarcó en esas posibilidades que teníamos de incidir y que, bueno, tuvimos muy buenas relaciones con distintos actores de los distintos poderes, pero se frenó de alguna forma. Entonces, pensamos que este es un buen momento para... ¿En qué momento se frenó eso? En algún momento entre 2012 y 2013 hubo como un bajón de la tensión sobre ya de una vez implementar medidas concretas para el control de armas y municiones. Entonces, pueden haber múltiples razones. Lo más importante es que podemos retomarlo. O sea, creemos que si de verdad se avanzó en la adquisición del equipo, se ha avanzado en la comprensión de la necesidad del marcaje de las armas y las balas y del mantenimiento de los registros, pues sería más sencillo empezarlo a implementar de una vez. Es una deuda que se tiene y hay que avanzarlo más pronto. En todo caso, ya al menos fue replanteada la agenda del gobierno en materia de seguridad y de violencia. Se podría además hablar de la aprobación ya concreta de la ley que reposa en la Asamblea Nacional. ¿Cómo lograr que se priorice el tema de las armas en nuestro país? Esa es la pregunta que me va a contestar. Luego de esta pausa, que hay en Soluciones, quédense con nosotros y participe. Arroba Soluciones GB.